El cantor La mujer, el oprimido, es el llanto del nacido, los ecos de su canción. A veces, algunas veces, el cantor tiene razón y busca en algún rincón la llave de la esperanza y a quien le escuche le calma, si no es el hambre del cuerpo, sea el hambre del dolor. Poeta de puerta adentro, espectadora dormida, nadando sola en el río, no pasa nada en tu vida. Canta cigarra, canta cigarra, que ya está llevando el día. A veces, algunas veces, el cantor tiene razón, aunque tape el nubarrón, la alegría de la vida, de un día nace otro día y a esa fuerza no la mata.